Música Mira, nosotros somos originarios de por allá del estado de Chihuahua. Nuestra carrera inició por ahí en la ciudad de Pecos, Texas. Trabajábamos por ahí en las vías del tren. Por ahí de repente llegó una crisis como que se nos acabó el trabajo e definitivamente nos tuvimos que meter por ahí. Ahora sí que al 100% dedicarnos a la música. Desde chiquito mi papá me crió con la música y cuando me puso el acordeón fue una de estas. Se usa para las grabaciones, arriba del escenario. Nunca falla, de veras que no. Se trata muy bien, aparte duran toda la vida y te encariñan mucho con él, de veras que sí. Yo quería tener en mis manos un gabanelli, ¿no? Y así me lo pasé 25 años tocando el acordeón. El gabanelli siempre me ha dado buenos comentarios la gente y aparte es la favorita para los músicos que la tocan, ¿verdad? Una vez volamos para Atlanta, llegamos un día antes, el evento era el siguiente día. Que vamos llegando y no van llegando los instrumentos. Faltó el acordeón y el saxofón, que es lo más principal. Y de pura casualidad el grupo que alternó antes de nosotros tocaba el acordeón. No, pues ahí te va, ¿no? Pues era una grabanelli y de veras que sí. Hemos trabajado todo lo que es la carrera de Rieleros del Norte con la compañía de May Gavanelli, de los acordeones Gavanelli. Y nos ha ayudado bastante, nos hemos ayudado a ambos. Y ahí nos basamos al sonido del acordeón, ¿no? Que se oye, se oye bien bonito. En realidad se oye muy bonito, la gente le atrae. Y más que nada los diseños, ¿no? Son hechas al gusto mío. Es lo bonito que ellos se prestan de que puedo hacerle este cambio y eso que sí, ¿verdad? Mucha gente me ofrece, te digo, un dinero. Yo hasta tengo, tengo seis Gavanellas. Nosotros necesitamos un acordeón. El momento que nosotros la pedimos nos la hace llegar al gusto de como nosotros la quiéramos, o sea, como él la quiera, Danielito, el color que quiera, el diseño que quiera. Hemos hecho cosas muy bonitas y esperemos seguir trabajando con esta gente. Gracias a Gavanelli por los 25 más años, 30 años que ha estado con los de Lelén. ¡Gracias, con la hambre! ¡Uh, uh, uh! ¡Gracias, con la hambre! Gracias.